Hola, soy Martina Matencio y soy fotógrafa especializada en fotografía de moda. Mis fotografías han ocupado páginas de revistas como Vogue. He retratado también músicos como Ferran Palau o Kimberly Tell y he colaborado con productoras como Netflix o A3 Media. Mi obra también se puede encontrar en mi Instagram, la Lo Venenoso. Veo mis imágenes como la música, con idas y venidas, con tristezas y alegrías. Disparar con mi cámara es mi manera de expresarme y sentirme libre. Me dejo llevar según me siento en cada sesión para poder crear desde dentro, en busca de imágenes misteriosas que comunican y provocan sentimientos. Con luna natural, colores y diferentes materiales, disfruto retratando personas cómodas haciendo lo que les apetece. En este curso de Domestika, aprenderás a expresarte a partir de imágenes, trabajando la luz y la dirección de modelos. Como proyecto final, realizarás una serie de fotografías jugando con luz natural y algunos objetos. Para empezar, te contaré cómo busco inspiración para hacer proyectos fotográficos y cómo planificar tanto un trabajo personal como un trabajo para un cliente. También te mostraré el material fotográfico que uso en mis sesiones y cómo hacer imágenes con luz natural y claro oscuro. A continuación, aprenderás cómo dirigir a la modelo para conseguir diferentes posados y cómo experimentar con luces y objetos en la fotografía. Después de la sesión, te mostraré cómo selecciono las imágenes y hacer el revelado en Lightroom. Por último, te aconsejaré cómo cuidar el color y la estética de tu cuenta de Instagram. Al finalizar el curso, habrás aprendido a trabajar con la luz obteniendo resultados sorprendentes. Para acompañarme, necesitarás una cámara de fotos y Lightroom en tu ordenador, además de objetos con los que experimentar delante de la lente. Aprende a retratar modelos y a expresarte a través de tu cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!